Hola chicas de YouTube, yo soy Kenia Twerves, hoy estoy en un nuevo video porque voy a jugar Sonic Dash y empezamos. Yo también estoy, no te olvides de mí. Ah, sí, es cierto. Mi hermano está aquí. Bueno, empezamos a jugar. Primero estás jugando ella. Ahí, esto es solo un tutorial. Solo te enseño cómo... Ah, chate ahí, desliza hacia abajo para rodar. Así vences a los enemigos. Y acercate y salta, salta, salta. Yo no sabía todo eso. Vos sí sabés cómo jugar. Sí, yo sé. Toca para atacar, toca, toca. Bien, ves. Ahora ese. Salta. Bueno, podés vencer a los enemigos si te bajás ahí. Un trabajo, te dice ahí. Sí, buen trabajo. Bueno, yo todavía no sé leer porque ni siquiera le... Ahora voy a ver cuánto, cuánto tiempo va. Vamos a hacer uno de 10 minutos. El video vamos a hacerlo de 6 minutos. Oíte. 6 minutos mejor. Antes de empezar el juego, tal vez tenemos que construir algo. Si quieren ver nuestras caras, miren los videos anteriores. Sí, miren los videos anteriores. Estamos subiendo en dos videos. Uno que es como... Subimos ahí en la casa y este es para... ¿Para qué? ¿Para qué? Para grabar los juegos que jugamos. Sí, para grabar los juegos que a mí me gustan. Empezamos otra vez. Eso sí me parece genial. Bueno, mi hermano ahí dice que es el mejor youtuber, pero yo soy el mejor youtuber, porque él ni siquiera hace videos. Solo yo digo, hola chicos de YouTube, yo no sé quién es el mejor. Sí, hoy lo quería decir yo, pero que yo lo hago mejor. Dale, dale, sigue jugando. Guarda con ese cangrebur. 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 Salta y ahí tenés una caca. Y ahora vas... Al siguiente. Izquierda. Abajo. Ayuda, iba a decir arriba. Era arriba. Bueno. Mi hermano se confundió un poco. Ayuda, le mandé. Uh, está muy buena. Está muy buena jugando. Mírala. Mírala cómo juega. Ay, mira cómo. Dale, agarra eso. Pero ¿por qué no lo agarrás? Porque no sé por dónde estaba. Porque no sé por dónde estaba. Que es nuestro editor de videos. No sé si acá vamos a hacer la intro. Después le mando mensajes que nos haga la intro a ver cómo la hace. Pero ahora mismo debería estar durmiendo, es seguro. Está durmiendo con pata para arriba. No sabemos cómo duerme, Nachir. Ah, mentira, Nachir. Y agachado. Si ustedes tienen... ¿Sí viste los nombres raros que tenemos? Ese tiene Kenia, Johnny Hill y el men que vive acá al lado, Nachir. Nuestro editor de videos. El Loidita. Sí, el Loidita, pero... Bueno, 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 bueno. Vamos a ver cuánto tiempo lleva esto, esta cosa. Lleva cuatro minutos. No, cuatro minutos tan poquito. Bueno, vamos a seguir. Después yo, puede ser que alguna vez se grabe solo el Free Fire. Vayan a actualizar ahora mismo en Free Fire. Ahora está en propaganda, pero no podemos poner esto. Salió la nueva arma Thompson. Bueno, no entiendo por qué hago spam. Estamos jugando Sonic Dash y yo acá hablando como... No sé qué, como un Free Fire. Sí, vamos a este personaje. Los cambiamos. Dale, juega otra, una última. Bueno, que sea larga. Mi hermano dice que quiere decir que sea larga. Ahora creo que vamos a estar subiendo más gameplays que... Que estemos grabando en el patio. Sí, soy una bola de... 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 De lobo. Sí, mira. Mira lo que es. Ya, ya no soy otra vez una bola de lobo, pero... Ya está. Solo eran como unos cinco minutos. Si les está gustando este video o este tipo de contenido, si quieren que sigamos trayendo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Pero eso hay que decirlo al final, pero ya lo listo. También voy a jugar Free Fire. Yo, eh, con... Eh... No sé. ¿Era? No, con eso, no sé. Puede ser que traiga un... Un video con chip... Uy, la conferencia... Mirá como... Genia... Uy, mirá como está. ¿Fue un corte ahí? No, no fue corte. ¿Qué? Bueno, 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 ya está, ya está. Sí, creo que ya está. Mirá el lag. A ver. Mirá el lag que tiene. Si quieren una partida más. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ¿querés? Dale hasta acá. Que esta quiere seguir jugando nomás. Ahora, ven. Ahora voy a jugar una yo. A ver qué onda conmigo. A ver si gana mi... No duro casi nada, mirá. Él no... No, a ver. Miren lo que pasó. Me iba a parecer un villano algunas veces, pero mi hermano es el mejor jugador de... Completar los villanos. Pero uno que es difícil porque el de Olney tiene dos copas ahí. Bueno, dale, dale. Dejá de hablar que vamos a jugar ahora. Dash dice ahí arriba, no me di cuenta. Son el dash. Guarda con esa cosa. Mirá cómo la agarré. ¿Lo agarré? Mira cuánto tiempo. Mirá. Ahora puedo ir todo derecho sin lastimarme. Yo sé, Sonny. Ni siquiera se lo hacemos. Uy, listo, lo maté. Él tira vida y ahí se cae. A ver qué agarré. La última vida, él se golpea. ¿Para qué sirve? ¿Qué ni se cae? Ah, para nada. Ah, está complicando... Como que para nada. Debe estar, si es... Para algo debe estar. Ahí llevo un mensaje. Sí, yo estoy comi... No, ¿qué? No. Estás complicando el lompecabezas. Eso, por el mensaje ese. Uy, ahora viene el enemigo. Bueno. No, el enemigo. Después de esto puede ser que venga... Sí, después de esto puede ser que venga ese enemigo. Este que... Luego no estoy comiando así. ¿Otra parte del lompecabezas? ¿Talga? ¿Ves? Que es la parte del lompecabezas. Para los que no escucharon, lo vuelvo a decir. Si quieren que sigamos trayendo Sonny o juegos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. A ver, si tienes otra pieza, tienes otro lompecabezas. Al final del video lo voy a decir de vuelta. No sé por qué, pero... Para que se suscriban, para que no se les quite la cabeza eso. Ya comprendiste el lompecabezas de Sonny. A ver si no les aparece el... Bueno, no les voy a decir que se suscriban, pero... Se los voy a decir para los que quieren. ¿Qué hago? ¿Yo lo que hago? No quiero. Eso era una caja. Eso no la tomé. Dice que era un enemigo. Sí, boludo. No, no puedes decir, boludo. Esa es la actitud. Pero bueno, ya no... Che, pero si mi papá me dice, boludo, a mí. Ah, sí, es cierto. Y a mí también. Ah, sí, un nudo... Boludo no es como mala palabra. Ahora, ¿saben por qué? A boludo se le dicen a los que se equivocan en todo. Por ejemplo, a mí, mirá. Bueno, si no ha visto... ¿Ves? Eso es cierto. Bueno, dale, dale, dale. Hasta acá el video. No, no, no. Sí, hasta acá ya llegó a nueve minutos. Le vamos a hacer relajo, ¿ok? Después vamos a traer Free Fire. Dale, ¿de qué nada decís? No, pará, pará. Dale, habla lo que tenés que hablar. Bueno, si uno de ustedes que está viendo este video no vio el video de ayer, que fue el cumpleaños de mi hermano. Sí, fue mi hermoso cumpleaños. Fue feliz. Dale, que nada. Hermoso. Bueno. Hasta aquí acabó el video de hoy, chicos. Espero que les gustó el video. O si no, activen la campanita para no perderse ningún video. Y adiós. Bueno, pará, pará, pará. Creo que se equivocó un poquito. Ahora me toca. Si les gustó este video y quieren que sigamos trayendo contenido como este, solo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. ¿A quién le mandamos salud ahora? A mi guitarra. Tengo una guitarra. No, mentira. Nos vemos en el... Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Dale que nos venimos. Adiós, chicos de YouTube. Nos vemos en el próximo video. ¿Cómo se...?